...de la palabra el señor diputado Javier Preto. Gracias, señor presidente. La verdad que a esta altura del debate tengo algunas certezas. La primera es que estoy a favor de la vida siempre. La segunda certeza es que el embarazo no deseado y el aborto siempre son un drama y una tragedia y a mi juicio evitables. Y la tercera es que estoy convencido que este proyecto, señor presidente, no es la solución para este tremendo problema que gracias a mucha gente del oficialismo y de la oposición, gracias al tiempo político que vivimos, podemos debatirlo y podemos ponerlo sobre la mesa. Pero tengo una certeza más que me parece que es la más importante de todas y que es que este tema vino para quedarse en la agenda pública. Y creo, a mi modo de ver, que esta certeza es la más importante, es el resultado más importante que se ha conseguido en estos meses de debate. obviamente que acá ya se ha dicho mucho sobre las connotaciones jurídicas, pero déjenme también recordar que, desde el punto de vista ético, la vida es un bien preciado, es un bien valorado y defendible desde todo ángulo, pero que está fundado en un valor que es el valor superior de toda sociedad, que es el de la vida, al que debemos venerar, respetar y defender. El deber ser que representa la ética está influido por lo más altamente recomendado socialmente y que está en la cúspide de esa pirámide social que hemos decidido en sociedad organizada y que en esa cúspide, como decía, está la vida. Ahora, ¿por qué creo que no tiene sentido este conflicto de intereses y de derechos y plantearlo desde un lado o desde el otro, apelando a la mayor cantidad de fundamentaciones y haciendo un gran esfuerzo para ver quién tiene razón? Si el derecho a la vida o el derecho a la libertad. Sencillamente porque el derecho a la vida es el primer derecho natural y humano que le da razón a todos los demás, incluido el derecho a la libertad, que es un derecho muy ponderable, es un derecho muy respetado y valorado por un país democrático como el nuestro, señor Presidente. Pero que de ninguna manera, a mi modo de ver, podemos exacerbar y poner a ese derecho por encima de todos tornándolo en derecho absoluto. Sencillamente porque no hay derechos absolutos. Se dice que el único derecho absoluto que se podría considerar doctrinariamente es el derecho a pensar libremente, porque uno podría considerarse libre estando encarcelado, por ejemplo. Pero por lo demás, todos los derechos son relativos y como establece nuestro ordenamiento, podemos ejercerlo conforme a las leyes que reglamentan ese ejercicio. Ahora bien, creo que no hay forma de resolver este problema, este conflicto que hemos planteado, del modo que se ha encarado. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Porque todos, los que militan del lado de los pañuelos verdes o los que militan del lado de los pañuelos celestes, todos han considerado y han merituado y evaluado aquí que las políticas públicas destinadas a prevenir este flagelo han fracasado. Pero como hombre de la política que nací político junto a este periodo democrático, no me resigno a entender o a asumir que hemos perdido esa batalla y que no hay nada por hacer porque hemos fracasado en las políticas públicas. Mire, señor Presidente, creo que cuando hay una decisión política firme desde la Nación, la provincia y los municipios, cuando está la decisión de resolver el problema y se formula una política pública que atiende a resolver el problema que plantea la sociedad, no hay quien pare a una decisión política donde está involucrado la Nación, la provincia y los municipios. Ahora, claro, si lo planteamos como un boca river, si planteamos con quién tiene razón y si evaluamos si es vida o no, si un feto es un puñado de células, si un feto no es una persona, estamos mezclando conceptos que nada tienen que ver con la discusión de fondo. ¿Por qué digo que mezclamos conceptos, señor Presidente? Porque el problema que radica aquí, todos lo han manifestado, es un problema de salud pública. Ahora, para resolver un problema de salud pública, no hay otra solución que revisar por qué hemos fracasado. Y en ese sentido, creo que hay muchas razones para explicar que muchísimos recursos públicos están hoy destinados a cumplir un objetivo y no llegan a la gente, no llegan a donde tienen que llegar. Por eso, creo que tenemos que unirnos en resolver el problema, apelar a la política pública que puede resolver el problema y no optar por el atajo que es simplemente saltearnos todo el esfuerzo que debe hacer un Estado para resolver el problema de política pública, ir directamente al aborto, ir restricto como plantea este proyecto que a mi modo de ver no resuelve el problema. Mire, para terminar, la madre Teresa Varela que yo invité al debate es una monjita que ayuda a la gente humilde y pobre del norte de Córdoba, en Cruz del Eje. Ella dijo, no es verdad que los pobres o las mamás pobres son las que abortan, las que más abortan. Un embarazo, el anuncio de la vida en una familia pobre es un motivo de alegría, es para celebrar, es lo único que las dignifica. Pero además tiene una connotación social que tiene relación con las políticas públicas, la acerca a la salud, la acerca a la educación, a la madre, al niño y a toda la familia. Yo digo, la felicidad que tiene una persona humilde de encontrarse con su esposa embarazada no debe ser muy distinta a la felicidad que experimenté yo con el embarazo de mi mujer y de mis hijos. Seguro que no es muy distinta. Diputado. Yo no me quiero resignar, señor Presidente, y con esto termino. No me quiero resignar a que no nos podamos poner de acuerdo todos, todos los colores políticos, porque ha sido transversal este tema y está demostrado en las opiniones, en que no nos ponemos poder de acuerdo en abocarnos a resolver con políticas públicas serias, con que los recursos vayan a donde tengan que ir y que la corrupción no nos juegue una mala pasada como siempre y que podamos resolver este flagelo para todas las personas, especialmente para los más humildes que tienen tanto derecho como cualquiera a los que pueden requerir un servicio de salud en una buena clínica. Por eso, señor Presidente, es que no voy a acompañar este proyecto, pero apelo y los convoco a todos a que trabajemos ya mismo en las políticas públicas que necesita este país. Gracias, señor Diputado Preto.